hola amigos amigas hoy les traigo otro vídeo de la orquídea que tiene sus raíces un poquito sequecitas pero que ya lo habíamos trasplantado quiero que vean como como han crecido sus varas y que ya vienen ahí los botones no se estiraron mucho pero miren ya trae los botones acá está la otra tengo voy a incluir aquí un pequeño vídeo donde está la prueba del delito se ven ahí los pelitos del gato y aquí está la otra vara ya también esta vez le corte ya las hojitas secas que tenía porque este el gato estaba jugando con ellas hoy les quiero platicar que ya la puse a remojar después de como hoy si tardó bastante como 15 días y el sustrato estaba muy seco recuerdan que la trasplantamos y está aquí en este bote de reciclar esto que se ve aquí es agua de sábila yo la tengo sumergida totalmente y estuvo manteniéndose con lo que sudó del bote únicamente tiene dos hojas ya se le cayó otra está está más turgente este es un poquito más aguadita pero vean qué increíble que ya va a florear miren bien qué bonito ya ya está pues no sé qué tiempo se tarde pero ven ya va a florear no creció mucho la vara floral pero ya está ahí el capucho y bueno pues aquí está la sábila la sábila es lo que les ha ayudado bastante a crecer muy bonitas a sacar las balas las varas florales y bueno pues no tienen raíces muy verdes pero vean no pasa nada así no hay raíces verdes del todo porque no siempre se conservan así pero pues están vivas y también les quiero enseñar que esta orquídea que también les había mostrado es la orquídea sigalopetalum pues ya le va a tocar cambio tal acabo de remojar ya terminó de florear y estaba en esta maceta pues ya está muy apretada y la vamos a cambiar porque miren ahorita empecé yo a moverla está bastante apretada y vean cómo están las raíces miren está apretadísima ahí eso que se ve como medio ahí es que se ve como medio cafecito adentro trae una piedra trae como una piedra está muy apretada la vamos a sacar ya de esa maceta chiquita y la vamos a poner en esta en esta maceta de reciclar yo normalmente las macetas no las tiro las voy guardando miren y la vamos a poner aquí a descansar un ratito pero lo que vamos a hacer esta vez es a poner aquí abajo la sábila esta sábila la vamos a colocar aquí miren como de base y le va a ayudar a las raíces a que no se vayan a llenar de bacterias y también le nutre bastante entonces esto es lo que vamos a hacer ahorita no le vamos a poner sustrato porque vamos a buscarle su musquito a esta le vamos a buscar musgo a esta no le vamos a poner corteza de pino y más adelante se las voy a enseñar para que la vean o le vamos a buscar también su corteza de coco miren sustrato de coco como el que tiene aquí estas bolitas que tiene aquí pues son fertilizante y está muy bonita miren vean sus hojas muy preciosas entonces bueno este es el vídeo de hoy espero que les haya gustado bye